El Sindicato de Trabajadores de Edificios de Maldonado, SUTEM, radicará a través de FUECIS nuevas denuncias penales por acoso sexual en ese departamento. Para hablar acerca del tema y para conocer los detalles de esta nueva denuncia, recibimos a César Tejón, presidente de SUTEM. Muy buenas tardes, Tejón. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Y sí, es como lo anunciabas, el próximo lunes se estarán presentando cuatro denuncias penales de acoso sexual en el sector de edificios, acá en el departamento de Maldonado. Debemos aclarar que esto arrancó hace un mes y medio, que dos compañeras mucamas iniciaban una demanda por la vía laboral de acoso sexual en el que terminó que los antecedentes pasaran en la órbita penal y desde allí tuvimos dos nuevas llamadas de compañeras que habían trabajado en ese mismo edificio, con ese mismo mando medio y que habían tenido también inconvenientes porque les había faltado el respeto. Debemos decir que una de las muchachas, que es una chiquilina muy joven, denuncia cosas muy graves que pasó junto a esta persona que estaba en ese edificio y está en este momento, por lo tanto, fue si el sindicato de edificio está organizando una movilización muy importante en el departamento de Maldonado, que será el día martes, 18 horas, y la concentración será en la Plaza San Fernando, en la calle 25 de Mayo y Sarandí. Debemos decir también que esto no debe causar alarma pública, de que haya cuatro denuncias de acoso sexual en el ámbito laboral y haya aparecido una nueva en el sector de seguridad en el día de ayer, sino que pasó siempre, lo que sucede es que la mujer realmente se ha sentido respaldada por el sindicato y se ha animado a denunciar. Y eso es lo que nosotros tratamos de difundir y tenemos que dar gracias a la prensa de sacar estos temas a la luz. Y bueno, vamos a desarrollar un volante que dice, por no más acoso sexual en el ámbito laboral y un trabajo digno, la mujer y su familia se moviliza en el departamento de Maldonado. Eso lo empezamos a hacer desde las próximas horas, por lo tanto, estamos en asamblea permanente con el sindicato de edificios. Teijón, usted decía que una de las mucamas que hace esta denuncia es justamente una denuncia muy grave. ¿Estamos hablando de intento de violación en este caso? Sí, estamos hablando exactamente de eso, pero obviamente la muchacha en ese momento nos animó a denunciarlo porque la mujer tiene claro que a veces estamos en una sociedad machista y la denunciante se transforma en un chivo expiatorio de que lo primero que hacemos como sociedad es que le preguntamos a quién, a quién y no qué pena lo que le pasó, ¿verdad? Entonces desde el sindicato tenemos que tratar de darle un respaldo emocional a estas trabajadoras que se animen a denunciar porque esta gente que está como mandos medios en el ámbito laboral no son trabajadores, son delincuentes y se deben tratar como tal y se deben llevar a la órbita penal como corresponde. Por lo tanto, que una mujer calle una denuncia así sirve para que en el día de mañana esta nueva persona vuelva a atacar y hacer uso de sus malas costumbres y eso lo tenemos que erradicar del ámbito laboral. La mujer va a trabajar a conseguir el sueldo igual que el hombre pero no a ser destratada en su género ni a que se le falte el respeto por ningún concepto. Por lo tanto, todos tenemos derechos y obligaciones en el ámbito laboral, pero la obligación más grande que tenemos como trabajadores es respetar al otro. Teijón, ¿qué es lo que le comentaban estas mujeres, estas mucamas que ahora se animan a realizar la denuncia? Hablamos además de un mismo edificio sobre la playa, sobre la Rambla Manza, ¿es correcto esto? ¿Esto es así? Correcto, sí. ¿Es un corteo además esta persona denunciada? Claro, lo que nos decían las compañeras es que en su momento no habían encontrado el ámbito o el eco necesario y la credibilidad también que se le tiene que brindar a las compañeras para hacer estas denuncias y por suerte debemos decir que desde Fuecis y el sindicato de edificios se ha trabajado de forma ordenada bien, se tiene una credibilidad bastante sólida y eso es lo que le llevó a estas compañeras y a estas nuevas compañeras que vienen denunciando este tipo de situaciones a que estas cosas se denuncien y no pasen más, ¿verdad? O tratar de achicar el margen que hay dentro del abuso en el sector laboral. Por eso nosotros, por un lado estamos muy tristes por tener que salir a difundir esta situación y por otro lado estamos conformes por el hecho de que la mujer de una buena vez por todas va a trabajar pero no tiene que ser humillada en toda su integridad, por eso es que el sindicato tiene que dar el respaldo correspondiente a cada una de las trabajadoras que llega con este tipo de denuncias. Y otra cosa importante, el ámbito familiar también debe dar el respaldo a la mujer porque muchas veces el ámbito familiar le dicen a la compañera, no, pero si denuncias que va a estar en boca de la prensa que tus compañeras, entonces la estamos condicionando a hacer una denuncia y obviamente lo que no nos estamos dando cuenta es que le estamos matando sus derechos como mujer de poder denunciar. Entonces también le pedimos un respaldo amplio al ámbito familiar para que estas cosas no pasen y que cuando una compañera llega con ese tipo de denuncias se le dé el respaldo que necesita para que obviamente en el día de mañana se sientan más seguras y otra cosa importante también, el sindicato y toda la sociedad le tiene que dar el amparo necesario a estas trabajadoras porque después no es fácil reintegrarse al mercado laboral, entonces no pasa por hacer la denuncia, tampoco por llegar al ámbito laboral, sino que hay que dar un respaldo importante y global a todas estas compañeras para que se reintegren rápidamente al mercado laboral, que es lo más dificultoso que sucede en este momento. Te dijo, no usted decía que además hay una quinta denuncia que se sumó en la jornada de ayer, ¿qué es lo que denuncia en este caso una mujer que trabaja en una empresa de seguridad? ¿Qué es lo que le relató? ¿Qué le ocurrió? Sí, nos relató que el encargado le hizo propuestas indecentes y trató de faltarle al respeto físicamente y bueno, ella se negó, salió con una crisis de nervios de ese lugar de trabajo, vino hacia la reunión de nosotros en la mesa departamental de Fuecis, allí dos delegadas la acompañaron hasta el hospital de Maldonado en el cual la médica certificó la situación emocional que llegaba esta compañera, luego se concurrió a la jefatura de policía de Maldonado a sentar la denuncia y obviamente también el abogado Gonzalo Sánchez estará presentando una quinta denuncia que en otro sector laboral, pero en el ámbito de trabajo de los compañeros, por lo tanto, esta situación, volvemos a reiterar, no es que se cause una alarma pública, es que sienten la seguridad las compañeras de poder denunciar y tener un eco en el sindicato que las va a respaldar plenamente y le va a dar la seguridad de que en el día de mañana se van a reintegrar rápidamente al mercado laboral, que esa es la preocupación más grande que tenemos nosotros. Te dijo, en el final, ¿cuál es la situación procesal de este hombre, de este portero? Porque en realidad ya la justicia en la parte civil ya había dictaminado que estas mujeres que en principio habían hecho una denuncia fueran resarcidas económicamente. ¿Qué es lo que ocurrió respecto a este portero? Bueno, hasta que una de las denuncias ya pasó a la vía penal, obviamente está en mano del juzgado de que lo cita a declarar a todas las partes, y estas otras cuatro denuncias entran el lunes, que estamos hablando de la misma persona y en el mismo edificio, entonces justamente la movilización es para que en el juzgado que se ingrese el expediente, la jueza o el juez le dé el trámite urgente que corresponde a este tipo de situaciones. Por eso es que llamamos a la movilización a todos los afiliados del juez y del departamento, a la Plaza San Fernando el próximo martes de 18 horas, porque la idea no es intervenir en la decisión de la justicia, la idea es pedirle a la justicia un rápido trámite y que bueno, que después de forma independiente decida la veracidad de la situación y que obviamente esto no vuelva a repetirse en el sector laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!